Arrancamos, como dijo Martín, a las 14, o sea, al mediodía se va a estar inscribiendo lo que es niños, adultos, todos. A las 14 se estaría alargando lo que es niños, que arrancan desde los 3 años, bien chiquititos, hasta 15. Eso va por categoría, van de 2 en 2 años más o menos. Y eso se alargaría a las 14 horas. Y a las 14.30, más o menos, 15 menos cuarto, estaríamos alargando lo que es 5 y 10 kilómetros. Los 5 es una sola categoría para todos, es general, que va a haber premio hasta el tercer puesto. Y los 10 kilómetros va por categoría. Categoría general y categoría por edades, digamos, por año. Así que, bueno. Y después también vamos a tener categoría para adaptados, que ya el año pasado tuvimos y, bueno, se prendieron muchos chicos, muy bien. Y caminata. Eso, la caminata se larga un tiempito después de que larguemos nosotros los 5 y 10K. Se va a alargar lo que es caminata. Son 2 kilómetros y medio, más o menos, que hacen de caminata. Bien. ¿El recorrido? ¿5 y 10K? Exactamente. El recorrido, bueno, se va a estar alargando todo, se va a concentrar ahí en la sede del centro, en Libertador, donde está la farmacia, Libertador 752. De ahí, bueno, largamos de ahí al frente, se llega hasta el monumento, por 25 de mayo, se dobla, agarramos el boulevard, vamos hasta Sáenz Peña, damos la vueltita en U, volvemos sobre el mismo boulevard, volvemos al monumento, de ahí doblamos a la derecha, agarramos 9 de julio, vamos hasta Eva Perón, volvemos otra vez por el mismo boulevard, hasta el monumento de vuelta, doblamos a la derecha, 25 de mayo, vamos hasta la rotonda, volvemos otra vez ahí, hasta Libertador, de ahí vamos hasta la calle Inavenit, volvemos por el mismo boulevard, y ahí, cuando lleguemos de vuelta a la sede, ahí se va a cumplir una vuelta que son 5 kilómetros. Los que hacen 5 terminan, y los que hacen 10 dan otra vueltita más. Todo va a estar a cargo de Juan Carlos Muñoz, que va a ser el que fiscaliza, que fue el mismo del año pasado, el número de él es, bueno, 3562-500-708, es el número de él, el número mío que es también 3562-45-6486, después está el que nos va a dar una mano Meli Barolo, también, que el año pasado también nos ayudó bastante, el de ella es 6702-69. Eso, y después por vía redes sociales, Facebook, Instagram, están dando vuelta las publicaciones, también se pueden mandar un mensajito y uno los anota. Pero bueno, ese día, una aclaración, va a haber remeras para los primeros 100 inscriptos. Los primeros que lleguen ese día a reinscribirse, digamos, uno lo puede anotar para agilizar un poco los papeles. Pero bueno, ese día se van a dar remeras los primeros 100 que se anoten, ¿no es cierto?